¡Suscríbete! Que igualmente estará apareciendo por la parte de la pantalla Pero igualmente es play.royal.vn.net Chicos, el port lo dejamos por defecto Ese es un servidor el cual cuenta con Prison y un montón de otras modalidades Chicos, realmente acá está Súper pero súper mega genial Acá simplemente tendríamos que esperar a que cargue Este es un servidor relativamente no tan grande Podríamos ver de que tiene casi 500 personas De capacidad, pero realmente es un servidor En el cual se ponen bastante Hardcore las partidas Un servidor en el cual tú te puedes divertir un montón Consigues, eso sí, consigues Un montón de amigos chicos, porque realmente La gente que entra acá es brasileña O francesa y realmente Este tipo de gente es muy molona La neta, yo he jugado unas cuantas veces Hay veces que me dicen Jugamos unas cuantas partidas, Team y todo Y de repente me dicen Team por Skype o Team por Esta, Curse Y realmente chicos, en serio, yo no he probado nunca Hablar con alguien por así, porque pues No sé, no sé, la neta, no sé No me mola Pero realmente por este servidor Está súper genial Para registrarnos Lo típico chicos, registrar Acá, registrar Y la contraseña Por ejemplo, en este caso Yo siempre pongo la misma chicos Realmente porque pues Pues porque sí Realmente chicos, ya está Acá tendríamos que confirmar Reconfirmar la password Básicamente es esta Y ya está totalmente chicos Ya están totalmente registrados Acá podríamos ver de que dice Los juegos que están Acá por ejemplo Podríamos ver una tipo como Para votar Un poquito de reglas Acá por ejemplo Podríamos ver de que tenemos Skyblock El cual ahorita está off Está en mantenimiento Supongo Survival Acá podrá Skyworks Skyworks 2 Survival by Games Prison Chicos, en serio Está súper pero súper mega Este servidor Súper pero pega Mega molón Para que ustedes vayan Jueguen con sus amigos Y le digan Wey, entra este servidor Wey, vamos a jugar un ratito Vamos a darnos un Pin pan, pin pan Para que así Podamos No sé Para que así podamos Jugar con algún tipo De estas cosas Así que por mi parte Eso sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Chau